y en general para conocer pequeñas historias que a veces nos sirven para entender el panorama macro. Bueno, un día como hoy, feriado, con poca actividad, es un día ideal. Por eso Alejandro Moreira está detrás de uno de estos casos. ¿Cómo estás, Ale? Así es, buen día, Diego. ¿Cómo te va? Este es uno de los casos y de los exceptuados se trata del delivery. En este caso vamos a hablar con Dylan Yañez, que es Glover. Glover significa que trabaja para una de las empresas de delivery, que ya obviamente vamos a poder darnos cuenta cuál es. Y Dylan, hace un par de años que vino a la Argentina, es venezolano, y quería, para empezar, bueno, buen día, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos y por charlar con nosotros. ¿Cómo comienza tu historia acá y como repartidor o delivery? Hola, bueno, gracias, buenos días, buenos días a todos. Y feliz día del trabajador, a todas aquellas personas que se levantan diario a ganarse el pan. Bueno, mi nombre es Dylan Yañez, soy venezolano, tengo 33 años. Ahora recién el 15, este me cumplo dos años acá en la Argentina. Mis inicios acá como delivery empezaron al tercer mes que comencé. Como la opción primordial del recién llegado es el delivery. Trabajo que es un poquito subestimado, pero sí rinde grandes frutos en función de tu esfuerzo. Y hoy en día, con este tema pandémico, que no es nada agradable, pero resulta que para nosotros representa aumento de trabajo, porque los pedidos aumentaron muchísimo. Muchísimos, igual muchos glovers o muchos delivery también se reservaron a salir. Pero el común es que no hay opción, hay que salir. Y aprovechar que nos dan la oportunidad a través de un permiso que se tramita desde el gobierno de la ciudad para transitar, ahí el tema también de los insumos para poder trabajar lo que es el barbijo y los guantes. En un principio los costeamos, por lo menos los glovers, los costeamos nosotros. Ya luego empezó una alianza de un proyecto llamado Nipi con Globo, y ellos nos ayudan a surtir de barbijos, de gel, de guantes, casi que semanales. Entonces eso nos ayuda porque por más que sea, es un gasto menos, que no se verá mucho, pero a nosotros sí nos afecta un poco en gastar tanto en una caja de guantes, que entonces es una gran ventaja y de verdad que se le agradece mucho el esfuerzo, por muy poco que sea, pero es una iniciativa que a nosotros nos ayuda para poder trabajar más cómodo, las personas se sienten más tranquilas a la hora de uno entregar los pedidos, uno guarda su distancia, otros más bien nos agradecen porque parece que no ven gente nunca y ven al delivery y así, o sea, anécdotas de entrega, cualquier cantidad. Por ejemplo, alguna que te acuerdes, así que digas, esta me marcó ahora en este contexto en el que todos desconfiamos de todo, tenemos miedo de lo que pueda suceder. Sí, bueno, de hecho recientemente me tocó entregar una comida, que es ahora el común de las compras, son en súper. Entonces siempre hay una lista larga y bueno, le pongo cariño como si fuera para mí. Entonces si no está la que él indicó, yo llamo al cliente, ¿cómo está? Buenos días, mira, no hay esta marca, hay la otra, le sirve, no le sirve. Entonces llega un momento cuando ya la llamo tres o cuatro veces, la señora, dígame hijo. Entonces ya cuando llego a casa ya casi que soy de la familia, entonces ya le llevé la comida a su gusto y entonces eso para nosotros nos representa también una... Es una satisfacción más allá de que no es nuestro trabajo, también aportamos, yo siempre lo he dicho desde que empezó esto, que somos unos héroes invisibles, que salimos allá a hacer el trabajito de las hormigas, en pro de esto, porque hay personas mayores que no pueden salir y uno es el que va y le lleva. Entonces para nosotros representando también... En el tema de cuando a las nueve aplauden a los médicos, que eso de verdad en la calle se siente, nosotros que estamos en la calle se siente, también nosotros nos lo tomamos para nosotros también porque dijimos, bueno, vamos a robar un poco esos aplausos para nosotros también, que no nos lo dice nadie, pero nosotros lo tomamos y nos sentimos bien. Muy bien. Diego, te está escuchando Dilan. Sabés que me quedé con dos cosas de lo último que dijo. Tenía un montón de preguntas para Dilan, pero me quedé con... Lo del aplauso en general arrancó para los médicos, pero creo que ya a esta altura se está aplaudiendo a todos los exceptuados, desde policía o fuerza de seguridad, recolectores de residuos y personal de limpieza, ¿no? También son tareas que uno medio menospreciaba, consciente o inconscientemente, cada vez que venía alguien de limpieza por el escritorio o en la oficina, y decían, uff, dale, ahora son bienvenidos con una alfombra roja. O sea que en ese sentido, queda tranquilo Dilan, que el aplauso es también para ustedes. Respecto a la anécdota, me gustó eso de que a veces son tomados como alguien de la familia, pero ¿te pasó alguna vez que llevaste un paquete que voy a decir, esto rosa lo ilegal sin haber entrado? ¿Llevaste el paquete allá, no preguntes nada, fijate, fuiste a un lugar medio raro, ¿te pasó? Sí, y no recientemente. Contá, ya prescribió, no pasa nada, vos no tuviste nada que ver, pero contanos, ¿qué pasó? Claro, 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 no, lo que pasa es que por lo menos el tema de los transportes siempre son cerrados, y ya uno en la práctica, en la dinámica, uno reconoce más o menos el tipo de cosas. Le ves la cara. Que hay parámetros que uno debe, claro, que uno puede o no llevar, que me llega un pedido a las 12 de la noche, un transporte, llevo a una caja, entonces, o sea, ahí uno más o menos llama al cliente, mira qué tipo de caja es esta, no lo podemos abrir porque la política te lo prohíbe, pero uno tiene que tomar sus previsiones lo más que puede. Está bien, pero ¿te pasó alguna vez que dijiste, esta es la última vez que entrego un paquete de este, de esta dirección? Sí, bueno, esa misma referencia, o sea, un transporte a alta hora de la noche. O le hiciste un compañero. Claro, sin descripción alguna, claro, y lo hice porque ya el turno mío ya terminaba y dije, nada, bueno, bueno, vamos a hacerlo y sin preguntar mucho, toma y chau, y me voy. Clarísimo. Dylan, ¿están trabajando más o menos que antes de la pandemia? Porque no dicen, y trabaja más porque tiene laburo, todo el mundo pide cosas, pero también hay menos plata en las calles y en las casas, entonces, ¿trabajan más o menos? No, el trabajo aumentó. Aumentó muchísimo. Ah, mira. El tema es que lo que bajó fueron las propinas. Ah, ok. Por el tema de que no se maneja mucho efectivo y tampoco cruzarlo con el cliente y eso, pues. De hecho, hubo un cliente que me pidió alguna cuenta, algún gano, para pasarme algo de la propina porque le hice el mercado y no tenía efectivo para darme. Mira. Y cosas así. ¿Y te transfirió después la propina? Sí, sí. Sí, sí, sí. Qué loco. Porque me la transfirió. Pedió el CBU para mandar la propina. Sí, pero él decía, claro, porque es que, bueno, está bien, porque si no, casi tuviese efectivo. Muy bueno. No te lo voy a dar porque estamos evitando estar todo el contacto. Y ya que estamos, ¿cuánto te transfirió? Disculpá, que sea tan curioso, igual no sabemos quién es. No, tranquilo, me transfirió 85 pesos. Muy bien, claro. Y el pedido era como de cuatro cuadras. Sí, sí, sí. Claro, eso para mí es un golazo. Obvio. No, no, muy bueno. ¿Qué decías, Ale? No, no, no. Me estaba riendo de la anécdota que contaba. Y la otra cuestión es el tema de cómo se transportan y cómo pueden trabajar. Y si, digamos, bicicleta, alguno tendrá moto, ¿cómo es el trabajo de ustedes para poder sostener eso también, no? Sí, bueno, las modalidades son, en principio, moto y bicicleta. Pero ya con este tema también de la cuarentena preventiva, como le colocaron, también el tráfico como disminuyó. Muchos salieron en autos también, por instancias largas y les conviene. Entonces ya se sumó otro más, porque no es rentable en un ritmo normal de vida, no es rentable en auto porque pierdes todo el día. Pero ahora con este ritmo, sí, en auto lo hacen y puedes llevarte a más cosas porque en el súper puedes llevar más cosas. Dilan. Porque tenemos un tope de peso para llevar. Yo tengo una última pregunta, que ya es más en lo personal, porque ustedes hoy son repartidores, pero vos sos venezolano, tengo entendido que sos licenciado en administración de empresas, o sea, uno, sobre todo ustedes, ¿no? Sí. Cuando llegan a Argentina, agarrás laburo de lo que hay. Porque viste que uno asocia al repartidor con, bueno, no tiene estudios, no tuvo oportunidades. Vos no, vos, digamos, tuviste que venir porque en tu país la situación no estaba como para, bueno, seguir allí, tomaste una decisión. Contame, ¿cómo fue que viniste? Si tenés familia, sé que muchos que vienen de Venezuela quieren después traer al resto de sus seres queridos. Sí, bueno, tal cual. Fue una decisión como la de millones, de salir y no quedarnos a esperar nada. Ya mi hermana menor ya estaba acá, tenía acá unos meses, fue la que me recibió. Y nada, el plan era, es una cadena y ha sido una cadena. Mi hermano llegó primero, luego llegué yo. Y a los ocho meses, ya dentro de darle duro a esto lo que se podía, logré traer a mi esposa, a mi bebé. Y ahí mi hermana pudo traer a mi padre, a mi madre, a mi hermana. Entonces el núcleo está casi completo. Y aparte tengo otras familias acá, tíos, primos, que el mismo plan. O sea, se vinieron unos primeros. Y de esos primos, casi la mayoría trabajamos de esto. Entonces ahí donde yo digo que sí es muy subestimado. Claro. Pero bueno, en realidad no le da mucha importancia, pero sí se le rinde fruto si le dedicas tiempo. Claro. Si le dedicas tiempo, sí te da una ganancia que yo te puedo dar fe de eso. Mira, generalizando, esto es un paralelismo, bueno, un tanto forzado, cada uno lo tome como quiera. Pero así como, no sé, en la época de la inmigración, que venían en barco los italianos, los españoles, y nos fueron formando, porque los porteños somos italianos del sur, que hablamos español, con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Esta oleada, cariñosamente lo digo, de venezolanos, y nos están mejorando bastante como sociedad. Porque hay excepciones, poder venezolano bueno, venezolano malo, argentino bueno, argentino malo. Pero en general, la cordialidad, hasta el tono de voz, creo que hasta mejora nuestro idioma, nuestro lenguaje. Esto de tener tantos venezolanos y colombianos también, entre nosotros, creo que nos va a venir bien. Insisto, más de un infiltrado malo seguro hay, pero los porteños tampoco somos todos buenos. Pero quería decirles, porque la verdad que, cada vez que los veo acá frente al canal, frente a Coto se reúnen un montón de los de Globo, y el 99% son venezolanos. Lo bien que me caen, creo que nos mejoran bastante como sociedad. Tan educados, bueno, en sí, te lo quería decir, Dylan. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahí no sé si Ale tiene la misma percepción que yo, capaz que ahora Ale me dice, no, mirá, yo creo que nada que ver. No, no solo eso, digo, también lo gastronómico. Yo tengo un local en la esquina de Casa Sobregaz, con unas arepas, te digo, con un poco de guacamole, impresionante. Un quesito blanco, le ponemos la carne desmenuzada. Una delicia. También estamos aprendiendo de la gastronomía. Claro, toda esa forma. Toda ganancia, toda ganancia. Genial. Muchas gracias, Dylan. Lo que sí les digo, vecinos de Palermo, estamos en Arevalo y Cabrera en este momento. Más allá del tapabocas, repelente de mosquitos. Es increíble la cantidad de mosquitos que hay en esta zona de la ciudad. Mucho cuidado con eso. Nos están picando, nos están picoteando tremendo. Uy, listo. Así que, atentos con eso también. Genial. Bueno, gran dato. Sí, si fuera de jodos, no tenemos que descuidar el dengue. Gran dato de Alejandro Moreira. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Dylan. Gracias, a todos. Bueno, y en bicicleta nos vamos a...